El secreto para que las plantas estén siempre bonitas y estén lindas, es número uno que te guste, porque a medida que tú tienes una planta y la cuidas con amor, la cuidas con dedicación, la planta aprende a comunicarse contigo, porque tú aprendes a identificar cuando la planta necesita agua, cuando la planta necesita incluso humedad ambiental. Amigos, les cuento que está cayendo un aguacero, pero señor aguacero. Y miren cómo se está entrando el agua, ustedes alcanzan a ver, miren. Todo esto se está inundando acá. Miren esta belleza de filoendros. Dígame si no es hermoso ese color. Vamos a echar un poquitico, un poquitico, ¡ay no, los huecos! Se me iba a olvidar hacerle los huecos. Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy César Correa y como viste en el título, hoy te tengo un tema súper interesante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como lo viste en el título, hoy tenemos un video de trasplantes masivos. Hace poco estuve de viaje y compré muchas plantas. Este video está dividido en dos pedazos, así que tú vas a ver la primera parte, que es cuando llegué y bajé todas las plantas del carro y hoy, que es un día después. Así que espero que disfrutes mucho este video. Si es la primera vez que nos encontramos a través de estos videos, te invito para que te suscribas a este canal, me apoyes y actives la campanita. Y también los quiero invitar, como siempre, para que me sigan en estas cuentas que les dejo por acá abajito. Ahora sí, amigos, vamos a trasplantar. Acompáñame a hacer este trabajo de jardinería el día de hoy. ¡Comencemos! Amigos, acabo de llegar después de la compra de todas las plantas que vieron en el video anterior. Hoy es el día de trasplantes, entonces vamos a ver cómo llegaron todas las plantas. Vamos a revisarlas detalladamente, porque obviamente son muchas, entonces quiero revisarlas y saber cómo llegaron. Me imagino que hay unas muy estresadas, así que bueno, vamos a empezar por estas. Voy a intentar bajar como de varias. Aquí está esta calatea medallón y bajemos este anturio negro. Vamos a ponerlas por acá en la sombrita. Bueno, tengo tanto trabajo para hacer. Ya yo veo. Ahí también me compré esto. Eso que me compré, me voy a quitar las gafas para que nos veamos mejor. Es un insecticida que espero me sirva, porque identifiqué que algunas de las plantas que compré tenían algunos bichos. Entonces, bueno, miren, a ver, vamos a ponerlas por acá para que podamos apreciar bien cuántas plantas compré. Vamos por las otras. Este lecho está todo estresadito, qué pesar. Vamos a ver. Este es un lecho súper lindo. Van cinco plantas. Yo todavía no tengo ni idea cuántas plantas traje. Esta es una de mis favoritas. Ellas se van a estresar mucho porque vienen de un clima muy frío, pero yo las voy a cuidar tanto. Vea, amigos, por acá van más plantas. ¿Cuántas van hasta el momento? Seis, siete, ocho plantas. Más calateas. Por acá hay una maranta. Necesito que me digan cuáles son los cuidados de esta, porque no tengo ni idea cómo se cuida esta. Se le dicen pendientes de reina, creo. Esta es otra, que es una alocasia y necesita un trasplante urgente. Esta me la regalaron. Esa es como colocasia, no sé bien. Vamos a ver. Ahorita la hacemos. Esa sí quiere trasplantarla súper urgente para que no se vaya a dañar. Que me encantó. Vamos a ver por acá. Esta sí necesita estar en el sol, así que dejémoslo por acá al lado de los otros. Vamos a ver cuáles vienen acá. Bueno, acá vienen caladiums. Caladiums. Y acá viene otro caladiums. Este es un eucalipto arcoiris. Que espero pronto poder trasplantarlo el milote. Si no, que es que mi lote es tan lejos, amigos. Mi lote está como a 14 horas de distancia donde yo estoy. Y me da miedo llevarlo y que nadie lo cuide porque yo allá no tengo nada. O sea, es un lote vacío, sin casa, sin nada. Entonces yo creo que a él lo tengo que trasplantar en una materita grande que se desarrolle y cuidarlo aquí mientras tanto. Es una alocacia súper bonita. Ahora ya completo como 12 tipos de alocacias. Amigos, y miren, estas fueron todas las compras que me hice por el camino. Compras que ustedes me acompañaron y acabo de llegar a mi casa. Y bueno, lo que se viene ahora es trasplantar y ubicarlas en sus nuevas casitas para que estén bonitas. Así que vamos a hacerlo. Ustedes lo van a ver como si lo fuéramos a hacer ya, pero yo primero voy a ir a descansar, me voy a relajar. Así que nos vemos ahorita. Bueno amigos, todas esas plantas que están viendo en este momento fueron las que compré. En un total fueron aproximadamente 19, 20 plantas, como lo vieron en el video que acabo de pasar. Vamos a trasplantarlas. Aquí tengo ya las macetas. Te cuento que esta mañana madrugué, compré todo. Y en este momento parece que fuera a llover. Así que quiero hacerlo muy rápido porque aquí llovizna, aquí entra agüita, así que no quiero que nos mojemos. Entonces, vamos a empezar con los trasplantes. Voy a utilizar los sustratos que ellas tienen. Por ejemplo, miren esta maranta, que es una planta hermosa. Voy a utilizar este sustrato para plantarla, digamos, ahí mismo. Y obviamente vamos a preparar más porque estas plantas necesitan más sustrato, porque voy a utilizar unas materias un poquito más grandes. Así que yo estoy muy emocionado con este trabajo de jardinería. Así que vamos a empezar. Y creo que voy a empezar por las más grandes y terminaremos con las más pequeñas. Así que comencemos. Bueno, pero espera un momentico. Antes de empezar, como siempre, yo ya tengo en mis manos mi cafecito colombiano. Este es el momento en que tú pausas este video, vas a tu cocina, te alistas un mate, un chocolate, un café, un jugo natural, lo que tú quieras, unas galletas, unas crispetas, para que te sientes a ver este video entretenida o entretenido. Hasta el final, ya que va a ser un video un poquito larguito, porque como pueden ver, pues hay muchas plantas por trasplantar. Vamos a iniciar a trasplantar esta alocasia, que es una alocasia sierra. Les cuento, amigos, que yo por eso les quiero decir una cosa, amigos, todos los sueños se hacen realidad. Alguna vez, hace mucho tiempo, yo soñaba con tener muchas plantas bonitas. Y por distintas situaciones, por diferentes circunstancias, no podía, porque no tenía el dinero, porque no tenía el espacio, no tenía el tiempo. Pero mira, hoy tener muchas plantas, para mí, es una realidad. Y los sueños son tan bonitos que yo les conté en otro video que siempre soñé con hacer este tipo de cosas que hago hoy, con tener un canal de YouTube, con hablar con mucha gente, conectarme a través de esos videos con personas. Y hoy esto es realidad. Así que no sé cuál sea el sueño que tú tengas en este momento. Y te quiero recordar que ese sueño, por el que tú trabajas, por el que tú sueñas, el que tú quieres, es posible verlo hecho realidad. Solo que ese sueño no va a llegar a tu casa a tocarte la puerta. Tú tienes que trabajar por él. Lo dije en un video hace muchos meses. Cuando yo soñaba con ser creador de contenido, no me quedé sentado en la cama esperando que llegara YouTube a buscarme. Yo empecé a buscar la oportunidad. Y me demoré seis años en tener suscriptores en mi canal. Me demoré seis años en poder llegar a este punto en el que estoy. Hoy esta familia ya es muy grande y somos 41 mil personas y un poquito más en este canal. Escuchen los trenos. Y a mí eso me hace muy feliz. Así que quiero aprovechar este momento para agradecerte a ti, que estás conectada y conectado en este momento con este video. Que me apoyas dejando tu like, dejando tus comentarios. Eso para mí no tiene valor. A ti no te cuesta nada porque simplemente lo haces. Es totalmente gratis. Pero para mí como ser humano, como persona, ese es el regalo más grande que tú me puedes dar. Suscribirte al canal, interactuar conmigo y ser tan especial. En realidad, amigos, yo no tengo cómo pagarles, sino haciendo y haciendo videos para que nos acompañemos en estos momentos. Voy a darme ahora sí el sorbito de cafecito colombiano. Cafecito que me encanta para hacer videos en tu compañía. Y como ya sé que siempre me pasa que lleno el café de tierra o de alguna otra cosa o lo riego o pasa algo, lo que yo voy a hacer en este momento es protegerlo y lo voy a poner por acá a un ladito. Y vamos a alistar la primera maceta para trasplantar nuestra primera planta que ya te dije que iba a ser esta super alocasia, más cafecito. El cafecito me da mucha energía. Pues vamos a iniciar por lo primero que es abrirle los huequitos. Realmente esto es muy fácil porque eso ya tiene aquí como la formita, ¿cierto? Entonces, pues más que la formita, es como el huequito con un plástico mucho más delgado. Entonces, lo rompemos y queda esto acá. Y eso es súper importante, aunque ustedes saben que una vez haciendo unos trasplantes, bueno, algunos de ustedes saben que una vez estábamos trasplantando y se me pasó ese pequeño detalle y no le hice los huecos ya cuando estaba hecho el trasplante. Así que creo que nunca me va a volver a pasar. Bueno, amigos, esta planta a mí me tiene súper contento. Miren su tamaño, miren su follaje. Obviamente hay unas hojas que no están muy bonitas, pero estoy seguro que con mis cuidados esta alocasia se va a poner hermosa. Tal vez la podemos. Ahora vamos a hacer lo que debemos de hacer siempre en un trasplante y es... Y mira que por acá tiene un hijito, mira. Qué hermoso, mira, eso me pone tan contento porque así puedo compartir una alocasia sierra con alguno de mis suscriptores, con alguna amiga, con algún amigo. Así que vamos a iniciar por lo primero, pero antes necesito traer un tarro plástico para no regar esto, para no volver, es un desastre. Pero cuando uno hace trasplantes es imposible y eso va a terminar lleno de tierra por todo lado. Pero voy por el plástico, ya regreso. Amigos, yo creo que me va a tocar que estar de pie un momento mientras abrimos esto. Ya les comenté que íbamos a utilizar el mismo sustrato, ¿cierto? Vamos a utilizar el mismo sustrato para que el cambio no sea tan drástico para la planta. Y realmente, solo si es muy necesario, le molestamos la raíz. Pero yo creo que en este caso no es tan necesario molestarle la raíz. Miren esas raíces tan bellas, tiene un sistema radicular hermoso. Y miren, cuando una planta tiene las raíces de esta manera, es cuando ella está pidiendo a gritos un trasplante. Entonces, nosotros aflojamos acá abajo. Vamos a aflojar. Aflojar. Te dije que no le íbamos a molestar tanto porque no quiero molestar mi pobre plantita tanto. Lo aflojamos, lo aflojamos. Cosa que las raíces, pues como que se desarrollen hacia abajo y no en sistema circular. Entonces, bueno, amigos, miren. Yo no la voy a molestar más acá. Pongámosla un momento por acá. Y como ella va a vivir acá, pues acá. Mira que yo ni siquiera utilizo guantes ni nada porque prefiero siempre como llenarme las manos de tierra, las uñas y todo. Porque eso me parece que es una de las partes más chéveres del trasplante. Poder interactuar con la tierra, revisarla, tocarla. Esta planta la compré en un vivero. Realmente me salió casi que regalada. Porque fui a grabar un video en ese vivero. Y el amigo del vivero, que es don Lorenzo, quedó tan contento con el video que hice. Que no, amigos, pues prácticamente me la regaló. En el vivero Jardines Primavera. Entonces, si no han visto ese video, les recomiendo que vayan. Mire, es este que les dejo por acá, arribita. Pero no lo abran y dejen de ver este. Abranlo, lo pausan, terminan de ver este y luego ven el otro. Pero seguramente muchos de ustedes ya lo vieron, miren. Aquí está, amigos. La vamos a introducir acá. Y le vamos a terminar de llenar sustrato con el sustrato que venía. Listo, ya echamos por acá. Pero entonces, ahora, como no es suficiente, pues vamos a preparar un poquito más de sustrato acá. ¿Qué vamos a hacer? Espera, que estoy como embalado haciendo ese trasplante. Entonces, yo ya tengo aquí tierra de vivero negra. Entonces, vamos a mezclar esta tierra de vivero negra con un material que amo usar. Que es esta cascarilla de arroz. Entonces, miren. Con mis manos. Ay, ya empezó a lloviznar, amigos. Se está lloviznando. Ya les voy a mostrar. Bueno, así llueva, yo me voy a quedar aquí. Lo que pasa es que ahí me da miedo son los truenos. Como estoy al lado de una piscina, me da miedo los truenos. Pero bueno, que nada nos detenga para hacer felices a nuestras plantas. Así, obviamente, esta planta necesita un trasplante. Y aquí vamos a continuar llenándola. Realmente está muy fácil este proceso. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a aprovechar en este momento y voy a sacar este hijuelo. Miren. Acabo de sacar este hijuelo de una de esta alocacia y por acá hay otro. ¿Será que sacamos los dos? Espérate, yo intento. Voy a intentar sacarlo con el mayor cuidado posible. Salió súper bien. Miren. Con muchas raíces. Ahora ya tenemos tres alocacias sierra. Dejémoslas por acá y ahorita las trasplantamos en unas materitas de estas pequeñas para que se desarrollen más. Y nosotros acabamos nuestro primer trasplante de nuestra bella planta. Yo le quería podar unas hojas, pero realmente no lo voy a hacer en este momento. Voy a esperar un poco más y le voy a mostrar que está lloviendo. Pongámosla por acá. Miren, amigos. Miren las palmas como está venteando. Está lloviendo, pero bueno, qué rico que me acompañen con esta lluvia a trasplantar. Vamos a trasplantar este, que es uno de los que más contento me tiene. ¿Por qué me tiene contento este, amigos? Porque, bueno, yo les conté. Bueno, muchos de ustedes no saben, pero hoy lo van a saber. Muchos ya saben. Ya saco esas materas de acá. Yo creo que yo lo voy a trasplantar acá. Porque esa es la matera más grande y tengo mucha ilusión con este árbol. Yo siempre soñé con tener una casa propia y aún no la tengo. Pero ya tengo un lote. Ya tengo un lote que es a kilómetros de distancia en el que estoy. Por eso es que yo te digo que los sueños se hacen realidad. Porque es que, ustedes no se imaginan la historia de ese lote. Cuando me lo ofrecieron, yo dije, es imposible tener ese lote en este momento. Porque yo no tenía el dinero. Y Dios y el universo es tan grande, amigos, que todo se fue dando. Y estoy a punto de terminarlo, de pagar. Ya muy pronto el lote va a ser mío. Solo que es muy lejos de acá. Pero no importa porque ya por lo menos tengo algo. Y uno de mis sueños, me encantaría que tú fueras parte de ese sueño. Empezó a llover súper duro. Es trasplantar este árbol que es un eucalipto arcoiris, el milote. Así que espero que Dios me permita materializar ese sueño. Así que bueno, lo voy a trasplantar aquí con mucha ilusión. De que hoy es en una matera y en un tiempo sea en mi propio terreno. Entonces vamos a llenarlo de tierra. A este no hay que hacerle huecos. Ya tiene huequitos. Voy a trasplantarlo por acá. Y amigos, cayó un aguacero. Y quiere que le tenga una cosa. Me está mojando una ropa. Espérenla adentro. Mire que no era mentira. Mire que no era mentira. La ropita se me estaba mojando. La voy a entrar. Les voy a mostrar que está lloviendo súper fuerte. Mira. Mira cómo empezó a llover. Ay, los zapatos. A mí se están mojando los zapatos. Amigos, sí, ¿eh? Cosas que pasan en la vida. Cosas naturales. Va a empezar a llover súper duro. Y nosotros, dices que trasplantando. Pero bueno, qué delicia poder hacer esto en tu compañía. Amigos, les cuento que está cayendo un aguacero. Pero señor aguacero. Lo único que me interesa es que escuchen el audio. Así que voy a verificar que pueden escucharlo. No quiero parar este video porque me gusta mucho grabarlo. Pero el agua se está entrando y todo. Se me cayó la locación, mira. El agua se está. Como yo he ventiado, el agua está entrando. Ya les muestro. Voy a tratar de terminar esto. Y de horitito que se está escuchando. Y le voy a poner mucha tierra negra de vivero. Está lloviendo durísimo. Bueno amigos, aquí quedo en Eucalipto. El palo que me llena de ilusión. Y que espero algún día al universo, Dios, y todo lo bonito del mundo me permitan verlo en mi terreno. Para poderlo compartir contigo. Este árbol es hermoso. Es un árbol que alcanza tamaños increíbles. Increíbles. Qué bueno. Vamos a continuar con nuestros trasplantes. Y está pesadísimo. Este sí necesita sol. Vamos a ver con cuál continuamos. Yo te dije que íbamos a hacer los más grandes. Y vamos a continuar con este que también me encanta. Y miren cómo se está entrando la tierra. El agua. Ustedes alcanzan a ver, miren. Todo esto se está inundando acá. Espero que nada nos detenga en nuestro trasplante. Gracias por acompañarme en este momento. Este me encanta. Es un anturio negro. Vamos a trasplantarlo. ¿Ustedes conocen el eucalipto arcoiris o no lo conocen? Bueno. Tengo las manos tan negras que las materas va a tocar que hacerles ahorita como un aseo exhaustivo. Entonces, vamos primero a revisar la planta. Vamos a ver cómo está su sustrato. Vamos a ver cómo está todo. Su raíz. Qué belleza este sistema radiculado. Vamos a aflojar un poco su raíz. Y lo introducimos. Cuando yo inicié este canal de YouTube, llovía siempre que grababa. De hecho, a mí me gusta la lluvia. Pero cuando empiezan a hacer relámpagos, se me quita el gusto por ella porque me da mucho susto. Amigos, este anturio lo busqué por todo lado. Es un anturio que le dicen anturio negro. No me sé el nombre real. Si de pronto tú te lo sabes, por favor, déjalo en los comentarios. Acabamos nuestro tercer trasplante. Miren esta belleza de philodendro. Dígame si no es hermoso ese color. A mí me parece divino. Vamos a revisar, vamos a echar un poquitico, un poquitico. ¡Ay no! Los huecos. Se me iba a olvidar hacerle los huecos. Con este aguacero yo quiero otro sorbito de cafecito colombiano. ¡Salud! Vamos a echarle un poquito. Y vamos a revisar cómo viene su sistema radicular. Esa planta es muy hermosa, ¿no? Divino ese color. Vea, las raíces ya se le estaban saliendo por abajo. La planta le estaba pidiendo a gritos un trasplante. Bueno, bienvenida a la nueva vida. Ojalá nos vaya muy bien. Aflojémosle todas las raíces. Se le aflojaron más de lo que yo quería. Pero venía muy suelto el sustrato. Listo amigos, acabamos el trasplante. De mi bella nueva planta. Que es hermosa. Esta es una calatea medallón. Hay otro color de medallón. Pero pues esta es una muy bonita. Vamos a abrir. No me quieren salir las materas en esta ocasión, mira. Me escampé un poquito. Yo creo que así me pueden escuchar mejor porque con ese sonido de este techo se dificulta un poquito que me escuchen. Pero sé que me estaban escuchando. Amigos, miren, el sustrato salió mejor dicho. Súper fácil. Vamos a utilizar todo el mismo sustrato en que ella venía. No lo vamos a cambiar para nada. Vamos a dejar exactamente este sustrato igual en el que estaba. Introducimos nuestra calatea. Que está divina. Me encantó. Me encantó. Porque está bonita. Quiere decir que el sustrato está de buena calidad. Está muy suelto. Me estoy haciendo mis primeras calateas. Y de verdad me encantaron siempre. Sino que a veces como que no las quería porque... Porque me gustaban como más otro tipo de plantas. Pero ya que las conseguí, pues ¿por qué no tener calateas? Y es que las calateas son divinas. A estas materas hay que pegarle una limpieza. Miren, amigos. Aquí quedó nuestra calatea medallón blanco. Y así acabamos nuestro quinto trasplante. Y esto aquí, mejor dicho, está vuelto una nada. Vamos a trasplantar ahorita esta otra calatea. Miren qué belleza esta, amigos. Y terminamos de rellenar. Estoy aterrado porque siempre que llueve hace muchos truenos. Pero hoy no. Pero mejor porque si no hasta hubiera dejado de grabar. Amigos, ya acabamos. Mire, súper fácil. Es otra calatea. Espectacular, divina. Casi que no la alcanzo. Hacer trasplantes es tan rico. El que no sabe de trasplante, el que no le gustan las plantas, no sabe lo que está perdiendo. A mí me encanta hacer esto. Me encanta además porque después de crear contenido y de grabar un video, yo quedo como feliz, quedo como contento. Y yo creo que nos pasa a todos los que hacemos trasplantes. Así no grabemos videos. Después de todo esto, uno termina como tranquilo. Como que bueno, yo termino en tranquilo porque tengo que empezar a hacer aseo, luego pensar en editar, luego pensar en subir. Pero finalmente, eso se convierte en mi trabajo, entonces lo hago con amor, ¿cierto? Pero a mí me... Ay, mira cómo tomé las maticas. Ay, no. Se las tengo que trasplantar ahora. Las tenemos que trasplantar porque si no... Vamos a agregarle cascarilla a arroz. Bueno, amigos, le aflojamos un poquito. Este sustrato está súper húmedo. Le echamos acá. Suficiente para que se desarrolle más la raíz. Y acá introducimos la plantita. Amigos, bueno, terminamos nuestro séptimo trasplante. Pongámosla por acá. Vamos a ver cuál sigue. No, pues trasplantemos esta otra. Mira, esta otra calatea. Que esta está más pequeñita. A mí siempre me preguntan que cuál es el secreto para que las plantas estén bonitas, amigos. Y mire, digamos que no hay secreto. Uno de los mejores secretos para que tus plantas estén lindas es que a ti de verdad te gusten las plantas y que no las tengas simplemente tener por tener y porque quiero una y la voy a poner a decorar. Sí, obviamente, las plantas son para decorar porque son muy lindas y son ornamentales. Mira, por ejemplo, qué belleza esto. Es divino y se va a ver linda en cualquier lugar. Pero para poder que tus plantas estén lindas, uno, te tienen que gustar para poder cumplir las necesidades de las plantas. Porque las plantas son seres vivos y necesitan cuidados, necesitan atención, necesitan algunas cosas básicas. No es comprar una planta y simplemente tenerla allá. Entonces yo creo que el secreto para que las plantas estén siempre bonitas y estén lindas es, número uno, que te gusten. Porque a medida que tú tienes una planta y la cuidas con amor, la cuidas con dedicación, la planta aprende a comunicarse contigo. ¿Cómo a comunicarse? No es que la planta te vaya a hablar, pero de cierta manera sí te habla. Porque tú aprendes a identificar cuando la planta necesita agua, cuando la planta necesita incluso humedad ambiental. Porque hay muchas plantas que necesitan humedad ambiental, como la mayoría que yo tengo. Porque yo tengo muchas aráceas y las aráceas son plantas que necesitan, digamos, mucha humedad. Miren qué belleza es esta. Entonces, amigos, el secreto para que las plantas estén bonitas es que a ti te gusten para que aprendas a cuidarlas. Si a ti no te gustan las plantas, puedes intentar de todas las maneras posibles. Pero recuerden que las plantas son seres vivos y además de alimentarse y de tener necesidades especiales, pues las plantas necesitan, como están vivas, necesitan cuidados. Y a una persona que no le gusten las plantas, pues difícilmente va a cuidar una planta como se debe. Entonces, el secreto, yo creo que el mejor secreto para que una planta se te ponga bonita es que te gusten y que te dediques a eso. Y a uno se le pueden morir las plantas, está bien. A mí se me han muerto plantas. Si te digo que no te estoy mintiendo, a mí se me han muerto plantas. Se me han muerto plantas, claro que se me han muerto. Pero no todas, la mayoría están bonitas. Y hay unas plantas que yo creo que el problema más grande de las plantas es que las regamos en exceso. Y eso es fatal para las plantas. Eso es horrible. Las plantas no les gusta tanto la humedad. Es que una cosa es que las plantas estén húmedas y otra es que estén encharcadas. Y lo he dicho en muchos de mis videos. Por eso es importante utilizar buenos sustratos y sustratos que drenen harto para que las plantas no se encharquen. Porque así como las raíces necesitan humedad, también necesitan oxígeno. Y si es una planta que no puede drenar porque el agua está estancada, no puede recibir oxígeno, entonces la planta va a terminar muriendo. Esta es una amaranta que es de lento crecimiento. Y yo espero que me crezca rápido. Espero que me crezca rápido. Y obviamente me gustaría saber desde qué parte me estás viendo. Me encantaría saber desde dónde me ves para enviarte un saludo. Sé que a veces me demoro mucho en saludar. Pero amigos, entiéndame. Gracias a Dios y al universo recibo tantos mensajes que a veces me queda muy duro responderles a todos. Pero aunque yo me demore, yo intento responderles. Miren el sistema radicular de esta amaranta. Esta plantica pedía a gritos también un trasplante. La verdad que espero que sí. Vamos a aflojarla acá porque espero que de verdad que sí que me desarrolle bastante, bastante. Y es primera vez que la tengo, aunque hace mucho la quería, pero es que yo veo que se crece tan... A mí me gustan mucho las plantas grandes. Miren, por allá se ven muchas de mis plantas. Pero yo, y por eso como que no tenía paciencia. Yo veía la amaranta, decía, tan linda. Pero veía amigas con amarantas que no, mejor dicho, eso ni le crecía nada. Yo decía, no, no me gusta. Pero me dejé seducir por ella porque es muy bella esta planta. Acabamos nuestro octavo trasplante. Creo, tres, seis, siete, ocho, nueve. Nuestro nuevo trasplante. Y aún no hemos acabado. Amigos, vamos a transplantar esta que es una colocasia. No la tengo identificada y está muy triste, muy aporreada porque me la sacaron de la tierra para regalármela a mí. Perdóname que no te mire, pero es que mira el tamaño de la planta. Entonces, vamos a transplantarla. Ella va a estar súper decaída. No te asustes, que no me quiero asustar más de lo que yo estoy. Y la vamos a transplantar. Aquí realmente, pues, hay varias plantas, digamos. Pero yo las voy a plantar juntas. Las voy a plantar juntas en esta matera. Entonces, no me sé la variedad. Es una colocasia hermosa. Vamos a echarle tierra para hacer el trasplante. Es una planta que vive en el sol. Entonces, yo espero que se ponga bien bonita. Es muy probable, amigos, que tengamos que arrancarle todas sus hojas para esperar que vuelvan a brotar. Yo no lo voy a hacer aún. Yo voy a esperar unos días que ya se adapte. Es una planta que lleva más de 24 horas a raíz desnuda. Yo la tenía en agua. Sin embargo, obviamente, hay que esperar que se recupere. Entonces, ya se darán cuenta si la puedo totalmente, si la dejo así. Por ahora, hay que esperar que ella se desestrese. Porque, obviamente, es una planta que debe estar muy estresada. Imagínate que lleva por ahí 48 horas sin sustrato. Porque como la conseguí en ese viaje tan largo y esta también me la regalaron en Jardines Primavera. Así que, bueno, amigos, acabamos con esta colocasia que, como pueden ver, se ve crítica. Pero con mis cuidados vamos a hacer que se ponga muy bonita. Desde allá, por favor, mándame la mejor energía para que esta planta se me recupere. Porque estoy un poquito preocupado por ella. Pero sé que se puede recuperar. Tiene todas las posibilidades. Así que, amigos, vamos finalizando este video tan largo del día de hoy. Amigos, hemos llegado al final del video del día de hoy. Te mando un abrazo súper grande. Si estuviste desde el principio y llegaste a este punto, te abrazo el triple por acompañarme en estos videos. No olviden de suscribirse, dejar sus comentarios. Me faltaron algunas planticas por trasplantar, muy poquitas. Pero, en realidad, tengo varias cosas que hacer y el tiempo no me da. Así que, chao y nos vemos la próxima vez. Chau.